Es un ateniense, un viñador, que decide ir al Olimpo a pedirle a los dioses que traigan la paz a Atenas, porque están ahí guerreando y él está preocupado con eso, y bueno, pues dice, bueno, pues voy en el Olimpo, hablo con Zeus y bueno, me traigo la paz, es un plan sin fisuras, pero en vez de subir al Olimpo, pues a lomos de un caballo alado, de un Pegaso, pues va en un escarabajo pelotero. Y bueno, es un antihéroe, porque sin duda tiene a rojo, pero también, no, tampoco es muy listo, no es muy espabilado, y bueno, es... Entonces, bueno, viendo un poco el personaje, no entiendo por qué me lo han pedido a mí, porque, claro, soy una persona muy brillante y muy bella, entonces tendré que hacer un trabajo de transformación para que resulte creíble el Trigeo. Es mi primera vez en Mérida, y pues estoy, ¿cómo decirlo? Estoy bastante... Bueno, es una mezcla así de ilusión, también estoy asustado porque es mi primera vez en Mérida y es mi primera vez en el teatro, porque yo he hecho monólogos, pero no he hecho nunca una obra, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que yo la he dicho, no os creáis que me la he callado, he ido con la verdad por delante, y aún así me han dicho, no, no, vamos, vamos a contar contigo. Pues eso, una mezcla de ilusión, de miedo, de... pero sobre todo muchísima ilusión, porque la obra es muy divertida, el personaje es graciosísimo, me parece, además, que es muy necesaria esta obra en este momento donde hay tantas guerras en el mundo, y luego la versión de Francisco Nieva es divertidísima.